Por primera vez Va a pegar, eh Va a pegar Va a pegar Va a... Pegar Ahora sí, vámonos con esos cuates ¿Quién está con nosotros? ¡Con usted! ¿Quién está con nosotros? ¡Con usted! 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 Malena, baila, Malena Volvemos a... ¡Nanana, hacer igual que... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, Malena! ¡Que suba a la cabina! Me gustó muchísimo... ¡Malena, baila! ...que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sintiendo tus sombras Sintiendo tu niña animal ¡Ya, ya, ya, ya! No quiero ser estorbo para ti Le robo al día a la luz del sol Y a la luna el mar ¡¡Malena, baila, baila! ¡La luna el mar Y a la la luz del sol Y a la luz del sol En un tren de vacío ¡¿Quién aguanta? ¡Yo y su vida! ¡Que rasa que calma Cuando el marido Tapa que el rollo ¡Ting the record ¡Vamos a investigar! Esa lácteos Que fue tu chat de hénita Mediapical ¡Y rápido! ¡Cimera! ¡El ácido! ¡No fino! ¡Cumera! ¡Gracias!